hola a todos chicos y chicas bienvenidos un día más al territorio iliano hoy os voy a enseñar una técnica del metro y cero misión que bueno se utiliza en toda la saga pero aquí pues es más fácil vale al menos para mí yo creo que es más fácil de dominar cuando el puedes llegar a sitios en los que normalmente pues si lo tenéis las botas que saltan alto y demás pues vale como el rayo de hielo pues podéis llegar vale y es que si os convertís en morfosfera hay una técnica vale que es que poniendo bombas tú puedes saltar vale y si las encadenas pueden subir todo lo que quieras vale entonces aquí el truco vale está en darle dos bombas dos bombas dos bombas dos bombas dos bombas dos bombas 22 22 22 22 22 22 vale si ponéis una no vais a subir vale pero si hay dos bombas de dos en dos habéis visto no da igual donde sea vamos a hacerlo en otra parte con esta técnica podéis llegar yo digo a sitios en los que pues normalmente no podríais llegar vale veis por ejemplo aquí ya llega hasta arriba habéis visto no sin el rayo de hielo no podéis venir aquí no podéis venir sin el rayo de hielo porque con el rayo de hielo congelar las tortugas y os apoyáis en ellas vale lo normal es llegar aquí y hacer esto y aquí saltáis y entráis habéis visto no pero con las bombas se puede hacer antes de conseguir el rayo de hielo vale esa es una técnica bueno que pues es bastante útil para saltarse ciertas partes del juego sin tener por los objetos requisitos vale como en este caso que es el rayo de hielo así que nada chicos simplemente era de esto vale espero que os haya gustado si os ha gustado dale un like compartido si os ha dado mucho y si no estáis suscritos al canal suscribiros para seguir viendo más vídeos del canal muchas gracias y hasta otra